Señor, no soy nada ¿Por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes Que soy pobre y soy débil ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido Señor Con tu mirada Me has hablado al corazón Y me has querido Es imposible Conocerte y no amarte Es imposible Amarte y no seguirte Sean todos bienvenidos hermanos y hermanas a la liturgia de la eucaristía para este día domingo 7 de febrero de 2021 Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios vivo, de Jesucristo nuestro hermano y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Antes de iniciar, hermanos y hermanas, vamos a pedir perdón a Dios por las veces que lo hemos ofendido y vamos a decir todos juntos. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdóname, Señor. Glorifiquemos a Dios en el cielo diciendo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que a través de tu gloria eterna muestras la misericordia que tienes con tus hijos, permite que en este día podamos reconfortar nuestros anhelos e ilusiones, siempre guiados bajo la promesa de tu salvación. Por Cristo Señor nuestro. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios para este día. Primera lectura del libro de Job. Hablo Job diciendo, El hombre está en la tierra cumpliendo un servicio, sus días son los de un jornalero, como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero guarda el salario. Mi herencia son meses baldíos, me asignan noches de fatiga. Al acostumbrarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se larga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán la dicha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos, alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Alabad al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Él sana los corazones destrozados. Venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas. A cada una la llama por su nombre. Alabad al Señor los corazones destrozados. El Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los corintios. El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio. Y hay de mí si no anuncio el evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado ese oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente, dar a conocer el evangelio. Anunciándolo de balde sin usar el derecho que me dé la predicación del evangelio. Porque siendo libres como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Para ganar a los débiles, me he hecho a todos para ganar sea como sea a algunos. Y hago todo eso por el evangelio para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Y se dijeron unos a otros, ¿qué hacemos? Jesús se acercó, cogió la mano, la levantó y se le pasó la fiebre al tocarla. Entonces ella misma se levantó a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó muchos enfermos de diversas enfermedades. Expulsó demonios. Y como los demonios le conocían, no le permitían hablar. Se levantó de madrugada y se marchó al descampado. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron al encuentro con él. Todo el mundo te buscaba, dijo Simón, pues no lo veían. Él les respondió, Vamos a otra parte, a otra aldea cercana para predicar también allí. Para que esto se pueda hacer. Así recorrieron toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, Dios nos bendice. Dios multiplica en todo momento y en todo espacio y tiempo nuestra vida. Cuando nosotros escuchamos este relato del Evangelio, vemos unos acontecimientos muy especiales. Primero, Jesús sanando a la suegra de Pedro. Y recordemos que Pedro fue el primer papa de la iglesia. Por consiguiente, Pedro tenía suegra. Ahora bien, miremos que los discípulos buscaban, la manera de descansar, de tener paz espiritual. Pero siempre se agolpaban las personas que necesitaban de esa paz y ese alimento espiritual que solamente Jesús podía dar. Hoy te quiero invitar a que no dudes, a que no tengas otra alternativa más sino tener fe, esperanza. No dejarte vencer por ningún paradigma social o por ninguna situación que simplemente te ate en tu vida. Es momento de que despiertes, hermano o hermana. Es momento en que le digas al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquí estoy para hacer tu voluntad, Señor. Haz conmigo lo que tú dispongas, Padre amado. En ese momento, hermano y hermana, tienes problemas, dificultades, qué sé yo, alguna enfermedad. Tienes de pronto algún problema que no puedas solucionar. Pon todo en manos del Señor para que Él haga la obra en todos nosotros. Te quiero invitar, hermano o hermana, a que abras el corazón a Jesús, lo dejes entrar y que Él restaure tu vida. Deja que todos los problemas, dificultades, situaciones que tengas sean llevaderas, sea una carga ligera. Y solamente lo puedes hacer pidiéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores que guíe tu vida, que la transforme y la restaure. Y así encontrarás la paz que tanto anhelas y necesitas, hermano y hermana. Hoy debes de darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que recibes de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es importante reconocer que Jesús como Mesías nos ha dado una promesa de salvación y simplemente hay que acatar la norma del Padre y es amárselos unos a los otros como Jesús nos ha amado a nosotros. Hoy entregale todo al Rey de Reyes y Señor de Señores para que transforme la vida de cada uno de nosotros. Amén. Continuemos con nuestra celebración en este día. Si sientes un murmullo muy cerca de ti Un ángel ha llegado para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo todo sobre el altar Un ángel ha llegado y bendición en sus manos Recibe Señor estas ofrendas que hoy presentamos en el altar para que se conviertan en una alabanza y en un gozo perpetuo a ti Rey Celestial Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. El Señor esté con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Les digo que es justo y necesario que nuestro deber darle gracias en todo momento a nuestro Padre del Cielo Por eso con los ángeles y arcángeles cantamos y en su honor, su gloria el himno de la salvación Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu Santo para que se conviertan en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo Cuando él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan, lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en memoria mía Señor mío y Dios mío aumenta nuestra fe y danos la paz Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz en sus santas y venerables manos lo bendijo se lo dio a sus discípulos y les dijo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en memoria mía Señor mío y Dios mío aumenta nuestra fe y danos la paz este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre ahora al contemplar la luz de tu rostro te damos gracias nos pedimos siempre en paz y en unidad hacer posible que la salud de cada uno de nuestros hermanos sea cada día más llevadera hoy te pido por mi arzobispo monseñor José Rubén García Matiz monseñor Eric Fabián Restrepo todos los demás sacerdotes diáconos seminaristas religiosos y todo el pueblo de Dios y con la Virgen María Madre Nuestra en la vocación rosa mística y nuestra Señora de la Esperanza podamos contemplar la vida eterna y cantar tus alabanzas diciendo por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén oremos como el mismo Cristo nos ha enseñado Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación ni líbranos del mal Amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia podamos ser libres y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre Señor la paz del Señor esté con ustedes desen un saludo fraternal de paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dicho solo llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya basará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna amén Señor no soy digno Soy nada, porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes. Oremos. Señor, que habiendo recibido la palabra y la Eucaristía como un alimento de vida y de salvación, nos permitas cada día aumentar el gozo, la alegría perpetua. Por Cristo Señor nuestro. Amén. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. En ese amor de Cristo podemos continuar en paz con Dios. Demos gracias al Señor. Gracias hermanos y hermanas por estar en esta Eucaristía. Los dejo también con el número de celular 311-778-4946 para que me escriban, dejen sus intenciones, peticiones, oraciones, ofrendas voluntarias o donaciones. Que a través de este número telefónico puedan escribirme y así estoy en contacto con todos ustedes. Gracias para aquellos que se suscriben, activan la campanita, le dejan un me gusta, un comentario a esta Eucaristía. Dios me los bendiga en este día. Dios me los bendiga en este día. Dios me los bendiga en este día.